¿Has escuchado los sonidos de las calles? ¿Puedes reconocer cuando no son musicales? ¿Puedes reconocer cuando no son musicales? Hoy en día, es muy común ver a los músicos que son de las calles, pero ¿qué sabemos de sus vidas? ¿Son siempre personas de fuera? ¿Cuál es su razón para tocar? ¿Pueden ganar dinero? ¿Pueden compartir su música? ¿Pueden divertirme? ¿O por la pasión? Creo que las calles de la ciudad más agradable. Bueno, es algo que hacen para ellos mismos o de ellos mismos. No me gusta. El grupo es muy bueno. Como JT o algo así. Si se juegan muy mal. Me hace más feliz. No, no les pago. No sé. No sé. No, no sé. No se siente. No es un mundo seguro que hay que hacer. No hay una historia clara. No hay muchas veces. No hay un ruido. No hay un ruido. No hay una situación clara. No hay många cosas que lo han visto. No hay nunca. No hay ninguna historia. la calidad de calidad y por eso es difícil escuchar. Yo viví en Australia tres años, voy a Asia y eso es como me llamo. play musica, sell my CDs, eso es como me llamo. Y ahora estoy en Holanda desde tres años por la primera vez y estaba trabajando. Y trabajas todo el día por unos euros, así que me da la mierda. Me gusta estar fuera, un poco fresco, y tocar música. Y a veces lo mismo como el día de trabajo, a veces un poco menos, a veces un poco más, pero al menos puedo hacer lo que me gusta. Así que en vez de tener un trabajo estúpido en una fábrica. Si tienes una carrera o algo, pero desde que viajo, y me muevo, acabo de tener un trabajo estúpido. Y por supuesto, me encanta hacer esto, eso es la carrera. Así que puedo hacer un poco de dinero y hacer lo que me gusta. Creo que eres muy feliz en la vida. ¿Cómo hacer su melodía lo que yo hago? ¿Todo a las horas? Son un poco de calidad de grabación, pero también es todo... Home Recording, independiente Estudios. He trabajado con amigos. He sometimesado a un swap. Luigi will do and they give me recording time. Así que en lugar de pagando los dólares, vamos a un swap de tiempo. Así que por lo que les playen, y luego pueden tener dos horas en el estudio. Así es lo que hacemos también. Me gusta tocar y hacer más grabaciones. Cuando estaba viajando, por ejemplo, en Australia, voy a decir muy breve, he jugado música en grandes mercados, que me dio suficiente dinero para vivir. Porque normalmente, cuando jueces con una banda, en una barca o en una noche, a veces no pagas tan bien. Tienes que compartirlo con todos, quizás 50 dólares, eso no es suficiente. Tienes que viajar allí. Entonces, porque hago mi dinero en los mercados, y entonces, podía tocar en las semanas, hacer concertos con bandas, y no necesitaba pedir mucho dinero, porque ya tenía mi dinero. Eso es lo que me encanta hacer, por supuesto. Me gusta esto, pero, por supuesto, prefiero tener jambes con buenos músicos, viajar, conocer los músicos, tocar con ellos. Eso es la sangre para el corazón.